Después de terminada la guerra europea, en febrero de 1919, la huelga que comienza con la empresa de energía eléctrica, la canadiense, se extiende hasta convertirse en huelga general en todas las industrias de Barcelona durante 44 días. En diciembre de 1919, la Federación Patronal crea los llamados sindicatos libres o amarillos, formados por esquiroles, delatores, rompehuelgas y por pistoleros cuya misión consistía en dar muerte a los dirigentes sindicales y a los obreros recalcitrantes. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar, deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mil. A la huelga diez, a la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mil. A la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga cien, a la huelga madre yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos por mil. ¡Vete al gobierno del paro! A la huelga cien, 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 a la huelga 10 a la huelga, 10 a la huelga, madre yo voy también 10 a la huelga, 10 a la huelga, mil Yo por ellos, madre, y ellos por mí ¡Fuerda! 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 Me gusta esa canción ¡Fuerda! ¡Fuerda!